O somos aceptados o la gente acata, entiende el concepto de las 3R, tenemos a esta gente a nuestro favor o no lo tenemos. Este trabajo es para permitirnos recuperar la gran mayoría que teníamos que ya no tenemos. ¿Y dónde lo tenemos que hacer? En el territorio. Con nosotros mismos, saber de que si el compañero es un voto duro, ¿por qué yo tengo que buscarlo y colocarlo en mi 1x10? No, yo tengo que hacer 1x10, como dice el presidente, un nuevo 1x10 del buen gobierno. Comenzar a convencer al otro, al que tiene miedo, al que no cree en el proceso. Ah, para eso, yo tengo que cambiarlo. Por eso que no están hablando de una transformación permanente. Que yo tengo que transformar. La gente tiene que ver en mí un líder, no un me fui. Fue todo. Gracias. Gracias.